Hoy es la fiesta de los tabernáculos, una de las sagradas fiestas de otoño. Compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado la prueba que viene sobre el mundo entero. Las personas comentan que, desde la creación de la Tierra, nunca ha habido una prueba tan grande como la del coronavirus que ha afectado a todo el mundo en nuestros días. Examinemos a lo que nosotros, el pueblo de Dios, debemos prestar atención y qué camino debemos recorrer en nuestra vida de la fe cuando este tipo de prueba viene sobre el mundo entero. Siguiendo la verdad que Dios nos ha enseñado, llevemos al menos un alma más a los brazos de Dios, incluso durante esta pandemia del COVID-19, de modo que podamos volver a nuestro hogar eterno, el cielo, todos juntos. Veamos la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído o oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Este desastre actual que ha llegado sobre el mundo entero es una gran prueba que todas las personas están experimentando simultáneamente. Hay muchos versículos en la Biblia que contienen la palabra prueba y la utilizamos mucho en nuestra vida de la fe. En los registros de la Biblia, ¿qué dice Dios acerca de los que vencieron en el tiempo de prueba? Yo los haré columnas en el templo de mi Dios. Los que salgan victoriosos se convertirán en las columnas y tendrán el nombre de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo y el nombre nuevo de Cristo. Dios registró en la Biblia lo que solo pueden hacer los que superan la prueba. El camino del Evangelio que estamos recorriendo hoy es comparado con las pruebas que experimentaron los israelitas durante su viaje de 40 años por el desierto, hace 3.500 años en la época de Moisés. Cuando el pueblo de Israel tropezaba y caía en una prueba, solo unos pocos vencieron y vivieron una vida de fe victoriosa. La travesía de 40 años de los israelitas en el desierto se puede comparar con nuestro viaje en este desierto de la fe. Podemos comprender plenamente la relación entre la profecía y su cumplimiento en este punto. Durante los 40 años que pasaron en el desierto, cada situación con la que se encontraron era una prueba y un examen. A veces Dios los humillaba y en otras los exaltaba. A veces les hacía pasar hambre y en otras les proporcionaba abundante comida. Otras veces les hacía luchar contra una nación más fuerte que Israel y en otras ocasiones se les permitía ganar la batalla cuando carecían de posibilidades de vencer. Dios puso a los israelitas en numerosas situaciones y les recordaba constantemente que en el camino del desierto lograrían la victoria porque Dios siempre estaba con ellos. Dios constantemente les enseñó a través de muchas pruebas que mientras obedecieran su palabra sin duda entrarían en la tierra prometida de Canaán. Ahora vayamos a la historia de hace 3.500 años. Así como todas las situaciones durante los 40 años de la vida en el desierto fueron pruebas ahora nos enfrentamos a otras tantas como el COVID-19 o los afanes de esta vida. Mientras recorremos el desierto de la fe en el camino hacia el reino de los cielos la Biblia nos recuerda que cada situación que se nos da es una prueba para vencer. Veamos la enseñanza de Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 Dice así cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová a tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vides higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado de acuerdo con Deuteronomio capítulo 8 a lo largo de los 40 años que los israelitas vivieron en el desierto Dios los puso en diferentes situaciones está escrito en el versículo 3 te afligió se les dio situaciones que les forzaron a ser humildes así como está escrito te hizo tener hambre se vieron en situaciones que les provocaba mucha hambre y como está escrito te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido Dios los puso en una situación donde les proveyó de maná para comer también los puso en una situación en la que sus ropas no se envejecieron durante 40 años por lo que ni siquiera necesitaban arreglarlas o hacer ropa nueva todas las situaciones durante los 40 años en el desierto fueron una serie de pruebas para unos tal situación era incómoda para otros la situación era desagradable y para algunos otros la situación era molesta en algunos otros casos Dios les proveyó de abundancia se les daba mucho o poco a veces sus situaciones eran incómodas y otras veces eran demasiado cómodas en medio de las pruebas que vienen sobre el mundo entero debemos comprender que ahora estamos en la misma situación en consecuencia debemos vencer las pruebas que forman parte de la profecía no debemos considerar el coronavirus como un simple problema médico desde que Dios nos hizo comprender que tal prueba vendría sobre el mundo entero debemos preguntarnos ¿qué es lo que Dios quería enseñar a su pueblo al ponerlos en diferentes situaciones en todo momento durante sus 40 años en el desierto? Dios a veces los afligía otras les hacía tener hambre y otras los sustentó con abundante maná los israelitas comieron maná pero ¿acaso no murieron todos? es porque no solo de pan vivirá el hombre dado que la humanidad no puede vivir solamente con los alimentos que llenan sus estómagos el alimento espiritual que es la palabra de Dios es absolutamente necesaria para que tengan vida con el fin de que los israelitas se dieran cuenta y aprendieran esta lección Dios los puso en varias situaciones como la de proporcionarles el pan de cada día o la de conducirlos a través de una tierra árida donde no había agua es por eso que la Biblia dice para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos cuando vemos primera de Pedro capítulo 5 está escrito que hoy nos encontramos en la situación donde el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar lo que enfatiza en primera de Pedro capítulo 5 es la fe dice resistid firmes en la fe para mantenerse firme en la fe han practicado los libros de la predicación del sermón y ahora están predicando a sus conocidos y familiares por internet todos y cada uno de ustedes han estado haciendo mucho esfuerzo para no descuidar el alimento espiritual todo su esfuerzo es para lograr la victoria en la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero algunos miembros frágiles e inmaduros podrían malinterpretar esta situación pensando Dios nos puso en esta situación para que descansemos hermanos Dios dijo en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida si vivimos una vida fácil y cómoda entonces debemos ser conscientes de que nuestras almas están en peligro durante esta semana de predicación de la fiesta de los tabernáculos prediquemos a nuestros conocidos y amigos con los que sí podemos reunirnos cara a cara sin embargo si no podemos reunirnos con ellos en persona podemos predicar este evangelio a nuestras familias amigos y conocidos a través de la predicación en línea Dios siempre nos permite estar en ciertas situaciones difíciles para probar cómo la soportamos y vencemos si Dios desde el principio hubiera llevado a los israelitas a un lugar donde hubiera abundante agua no habrían murmurado diciendo no hay agua si los hubiera llevado a un lugar donde abundara la comida no se habrían quejado diciendo no hay comida para comer a veces Dios los ponía en situaciones de carencia e incomodidad en esa situación la gente podría pensar moriremos de hambre porque no hay comida de esta forma se sentían al no ver la salida en ese momento llegaron a quejarse y a murmurar hermanos no importa qué prueba venga sobre el mundo entero en esta semana de predicación de la fiesta de los tabernáculos debemos llenarnos del alimento espiritual es decir la palabra de Dios y marchar hacia el reino de los cielos honrando solo a nuestro Dios esta es precisamente la lección que debemos aprender durante esta vida en el desierto como dice Apocalipsis capítulo 3 la prueba va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra no importa la situación no debemos abandonar a Dios ni olvidar su palabra como estamos viviendo en la época de la fiesta de los tabernáculos prediquemos el evangelio a los que aún no lo han escuchado durante la semana de predicación de esta fiesta vayamos a Deuteronomio capítulo 28 en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir aquí también está escrito si oyeres atentamente acaso oír atentamente la voz de Dios no significa seguir absolutamente la palabra de Dios en cualquier circunstancia es como la viuda de Sarepta solo tenía lo suficiente para ella y para su hijo después de eso podrían morir de hambre porque no les quedaba más comida sin embargo apareció Elías y le pidió te ruego que me traigas un bocado de pan estaba dispuesta a que su vida terminara en la tierra después de comer lo último que le quedaba con su hijo cuando le pidieron que le entregara su última comida fue una gran prueba para la viuda de Sarepta fue una verdadera prueba para su fe como resultado de oír atentamente la petición y servirle la comida ni el aceite de la vasija menguó ni la harina de su tinaja escaseó hasta que llegase el momento en que las cosechas pudieran crecer acaso no recibió una gran bendición todas las situaciones que suceden a nuestro alrededor son pruebas en el desierto de la fe diferentes tipos de circunstancias vendrán sobre el mundo entero y pondrá a todo el mundo a prueba por eso en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 está escrito oye atentamente la voz de tu Dios debemos obedecer plenamente a Dios y hacer como Dios nos ordena en cualquier situación no pude obedecer porque no tenía comida para comer no pude hacerlo por falta de tiempo cuando nos esforzamos por obedecer en lugar de poner una excusa Dios seguirá abriendo el camino incluso en la pandemia del COVID-19 nos llegan continuamente las noticias sobre los frutos que nacen día tras día entre quienes creen que es posible y los que no lo creen y entre los que ponen en práctica la palabra de Dios y los que no lo hacen Dios crea una situación y observa quién obedece su palabra y quién no durante la semana de predicación de la fiesta de los tabernáculos llevemos muchos y buenos frutos seamos hallados como aquellos que han vencido todas las pruebas que han venido sobre el mundo entero en cuanto a la prueba que viene sobre el mundo entero Jesús también nos advirtió en Lucas capítulo 21 echemos un vistazo a Lucas capítulo 21 versículo 34 mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen ¿de qué? de glotonería y embriaguez y ¿de qué más? de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día aquellos que se comprometen una y otra vez con las circunstancias justificándose a sí mismos pensando Dios nos dijo que predicáramos con dedicación pero no pasa nada si no predico ahora ya que estoy en una situación difícil como esta se satisfacen a sí mismos viviendo de acuerdo a las circunstancias no según a la palabra de Dios fue algo normal que los israelitas se quejaran porque no tenían comida sin embargo ¿cuál fue el resultado de sus murmuraciones durante su viaje de 40 años en el desierto? ya que se dejaron llevar por las situaciones todos los caminos para entrar en la tierra de Canaán quedaron cerrados ¿no podría Dios haber hecho llover maná del cielo para los israelitas y proporcionarles suficiente agua para beber desde el principio de su viaje por el desierto? en cambio Él los puso en situaciones verdaderamente difíciles para ver su fe a través de sus actos de este modo distinguió a los que tenían fe de los que no la tenían al igual que Dios seleccionó a 300 guerreros de los 32.000 israelitas reduciendo gradualmente el tamaño del ejército de Gedeón seleccionó a los israelitas en el desierto Dios le dijo a Gedeón que anunciara al pueblo cualquiera que tema o se estremezca que se devuelva entonces 22.000 hombres se devolvieron entonces Dios le dijo a Gedeón llévalos a las aguas al ver cómo bebían el agua Dios juzgó su mentalidad así es que Jesús dijo mirad también por vosotros mismos teniendo cuidado de que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día sigamos con el versículo 35 porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre tengamos en cuenta que cada circunstancia que se nos da es para probar nuestra fe veamos Juan capítulo 13 versículo 7 respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Jesús dijo más tarde sin duda entenderás por qué he dicho esto hermanos necesitamos comprender por qué Dios dice tan solo obedeced mis palabras seguid mis enseñanzas nadie comprende completamente las cosas espirituales del mundo de la cuarta o quinta dimensión excepto Dios que es omnisciente por lo tanto si Dios dice si me creéis obedeced mis palabras cuando lo hagáis comprobaréis si las bendiciones espirituales vendrán sobre vosotros o no el mundo entero está experimentando ahora la gran tribulación llamada COVID-19 nuestras actividades diarias están restringidas y no podemos reunirnos libremente para el culto entonces ¿qué pasa si nos alejamos de la palabra de Dios porque estamos en esta situación en la que se nos impide ir a la iglesia? debemos superar todas estas dificultades y permanecer firmes en la fe espiritualmente estamos en una situación muy peligrosa ¿por qué estamos en esta situación? para aquellos que comprenden el motivo de una situación y la afrontan ya nada se convierte en un obstáculo sin embargo para aquellos que no comprenden la razón que hay detrás de esa situación esta se convierte en un obstáculo y una excusa utilizar una situación como excusa es un acto de fe débil para aquellos que no logran superar la prueba puede que nos encontremos con algo aún más grave en el futuro si Dios ordenase dejen de predicar durante la pandemia del COVID-19 tendríamos que parar de lo contrario deberíamos encontrar diligentemente otras maneras de predicar en el libro de Juan capítulo 13 Jesús dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después vayamos a Mateo capítulo 4 en Mateo capítulo 4 versículo 1 dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían Satanás puso a Jesús en tres situaciones diferentes después de que Jesús ayunará durante 40 días Satanás lo tentó con comida física cuando tenemos hambre buscamos comida para satisfacer nuestra hambre sin embargo ¿qué tipo de alimento nos enseñó Jesús que es más importante que el físico? nos enseñó que la palabra de Dios el alimento espiritual es mucho más importante que el alimento físico no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Satanás creó reiteradamente situaciones para atentar a Jesús e impedir que obedeciera la voluntad de Dios sin embargo observen la respuesta de Jesús a pesar de que sentía mucha hambre aunque era pan lo que Jesús necesitaba dijo la palabra de Dios es más preciosa que el pan aun cuando estuvo famélico nos enseñó que el alimento espiritual es más importante que el alimento físico nunca se dejó vencer por esas situaciones ni se dejó dominar por ellas a causa de esto ¿acaso no fue capaz de vencer todas las tentaciones? en la segunda tentación Satanás hizo que Jesús se pusiera en el punto más elevado del templo y le dijo échate abajo tú eres el Dios Santo y tus ángeles vendrán y te sostendrán en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra Satanás ideó astutamente esas situaciones físicas para tentar a Jesús a dudar del poder de Dios entonces Jesús dijo no tentarás al Señor tu Dios ya que no puede ser tentado por nadie la Biblia nunca nos ha enseñado a tentar a Dios sino solo a creer en Él hermanos Satanás siempre nos pone en circunstancias en las que podemos alejarnos de Dios o en las que podemos descuidarnos de obedecer su palabra para superar toda prueba de tentación no debemos dejarnos arrastrar por las situaciones debemos recordar que nos dijo Dios que hiciéramos en tales situaciones ¿no es así? cuando Jesús superó la segunda tentación Satanás dijo que le daría todo el esplendor del mundo si postrado lo adoraba ¿qué está escrito en la Biblia? la Biblia dice que no debemos adorar a nada ni a nadie que no sea Dios ¿verdad? solo debemos pensar en Dios cuando sirvamos y adoremos solo a Dios podremos vencer completamente la prueba que viene sobre el mundo entero también así Jesús dijo en Mateo capítulo 4 ¿qué es más importante? ¿el alimento espiritual o el alimento físico? ¿es Dios objeto de prueba u objeto de fe? en la tercera tentación Jesús preguntó ¿qué es lo correcto? adorar a cualquier persona o cosa que no sea Dios o servir solo a Dios Jesús hizo todo lo que está registrado en la Biblia en la primera y segunda tentación dijo la palabra de Dios el alimento espiritual es más importante y Dios es el objeto de nuestra fe no el objeto de una prueba dijo en la tercera tentación sirve a Dios y adóralo solo a Él Jesús nos mostró el ejemplo de cómo superar la tentación si cumplimos absolutamente las palabras de Jesús podremos hacer que esta fiesta de otoño la fiesta de los tabernáculos resulte más fructífera que nunca echemos un vistazo a Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 versículo 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo veamos detenidamente lo que respondió Jesús respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe debemos mirar que nadie nos engañe en segundo lugar Jesús también nos advirtió que no nos dejáramos engañar por los falsos cristos por lo tanto debemos cuidarnos de ellos Jesús también dijo porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares en el versículo 9 Jesús dijo seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre en el versículo 10 mencionó las características de los que han caído en la tentación dijo muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán muchos se aborrecerán si tenemos algún sentimiento de odio hacia alguien en la verdad debemos deshacernos de esos sentimientos inmediatamente debemos pensar ahora estoy pasando por una gran prueba continuemos con el versículo 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos versículo 12 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará versículo 13 más el que persevere hasta el fin significa el que venciere todas las pruebas este será salvo aquellos que vencen no son los que caen al ser tentados en cualquier circunstancia ni los que son arrastrados al infierno el que persevere firme en la palabra de Dios hasta el final será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones entonces entenderás por qué todas estas situaciones han llegado sobre ti no lo comprendes ahora más lo entenderás después queridos miembros de Sion corramos con todas nuestras fuerzas hacia el día en que el evangelio del reino sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra tal como nos dijeron padre y madre espero que todos recibamos la salvación completa y vayamos al eterno reino de los cielos sin dejar a nadie atrás ahora permítanme concluir el sermón de hoy muchas gracias